Un grupo de propietarios de taxis estuvieron en el Consejo Deliberante, fueron recibidos por los ediles que integran la Comisión de Transporte y así solicitaron, entre otras cosas, por ejemplo, un aumento de tarifa. Pidieron que la bajada de bandera, por ejemplo, aumente de 39 pesos, los actuales 39 a 60 pesos y la ficha cada 100 metros de 3,90 a 6 pesos. Pero además también le solicitaron un precio diferencial del GNC para ellos, para este sector, para los taxistas, porque recordemos que ya anunciaron que va a aumentar un 30% el próximo sábado, primero de mayo, pasado, mañana. Exactamente. Bueno, con respecto a esto, Luciana Collado, bienvenida, este día jueves. Hay un grupo también de choferes de taxis que están muy molestos. ¿Ya comenzaron a bloquear las estaciones de servicio como habían amenazado? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Todavía no, pero sí están reunidos aquí ya en el autódromo. Te comento, Marcelo, que en realidad este grupo, por lo menos, este grupo de choferes no está pidiendo o no tiene que ver esta movilización en particular, el tema del aumento de la tarifa. Bien. Ellos están aquí reunidos porque no quieren que aumente el gas. Perfecto. Entonces vamos a preguntarle igual a Marco exactamente. Buen día, Marco, ¿cómo estás? Mirá, la protesta es por el aumento del gas. ¿Sí? Estamos cansados que siempre están aumentando el gas, combustible y todo esto. Y siempre hacen los mismos. Acá no estamos peleando nosotros para que sepan, vamos a echar para una sola vez, que nosotros no estamos pidiendo aumento de tarifa. Esta protesta es por el aumento del gas, porque el combustible siempre vive subiendo. Y para que sepa la gente que aquí los taxistas van a hacer protesta para dar una mano a todos. No solamente para nosotros, es beneficio para todo esto. ¿Entendés? Eso sí. Para bloquear las estaciones de servicio, ¿cuál va a ser la movilización? ¿En qué va a consistir esta medida de fuerza? Mira, vamos a cortar todas las estaciones de servicio, no vamos a dejar que cargue a nadie nada de combustible, para que se sepa que ya estamos hartos que nos metan las manos en los bolsillos. Todos los empresarios siempre están subiendo. Se te suben un 10, un 20, un 30% el gas, todo esto. Esto ya estamos cansados ya. Por esta vez, ponemos bien firme. Y como decimos nosotros, si la gente lo quiere apoyar, que lo apoye con la protesta, no carga combustible. Esa es la idea nuestra. Nosotros vamos a cortar todas las estaciones de servicio hoy día. Y los compañeros de los autos rurales ya están cortando. Están cortando el ranchillo, están cortando el otro lado, ya están cortando los compañeros rurales también. También lo están ayudando con la protesta esta ya. Sí, porque no alcanza, no alcanza, no alcanza ni para comer, no alcanza para nada ya. El combustible te sube, no te alcanza para nada. ¿Y aquí en la capital a qué hora van a comenzar a realizar esta medida de fuerza? Si calculamos que entre media hora, una hora, ya salimos a cortar nosotros. Ya empezamos a salir a cortar. Si o si, el corte empieza a estar ahora, no tenemos horario de corte. Puede durar cierto horario, no sé si te quiero durar, pero no tiene horario de corte. Luciana. Sí, Mercedes, sí. Le traslado la pregunta. La consulta que sí, que si bien está clara la medida, cuál es el efecto que están buscando ellos y cuál es el malestar que tienen por el aumento del 30%, de esta manera, llevando adelante esta metodología de protesta, de medida de fuerza, van a perjudicar a toda la población, no tan solo a la estación de servicio. Sí, sí, seguro. Bueno, Marco, obviamente, que entendemos, por lo menos, que esto que están haciendo tiene que ver con un pedido totalmente legítimo, pero que también, de alguna manera, afectan a la población. Digo, también están afectando a las personas que quieren salir a trabajar, por ejemplo, que no pueden hacerlo porque no pueden cargar el combustible. Mirá, no sé cómo es tu nombre. Luciana. Luciana, mirá, nosotros estamos haciendo para la misma gente, no solamente para nosotros. Porque la gente también, a veces uno critica, es verdad, vos critica, si vos tenés un auto, Luciana, vas a cargar el combustible ahora, te están subiendo el combustible, no te alcanza para andar. Es igual que nosotros, no lo alcanza. Nosotros trabajamos día a día en el taxi y ganamos lo que sea. Si suben el combustible, no ganamos nada ya. Le ganamos para el dueño y nosotros no llevamos nada. ¿Entendés? Y le estamos diciendo a la gente, no es para nosotros el beneficio. Es para todo el beneficio este. No solamente para acá. Es beneficio para toda la gente que ve lo que estamos haciendo, que estamos cansados, que siempre esté subiendo el combustible y los gobiernos y nadie se pone bien las pilas y diga, basta, amigo, de subir las cosas. Basta de subir combustible y basta de subir todo. ¿Sí? Nadie está haciendo nada. Acá sube, el mes pasado subió la nasta. Abuelo subió la nasta. Ahora quieren subir el gas. Nacional quieren subir el gas. Vale, después del gas va a subir de vuelta la nasta. Dejemos de joder ya. ¿Sí? Ya basta. Los gobiernos basta. Que dejen de joder y se pongan la vuelta a las pilas y digan, basta de subir las cosas. Luciana, ¿solamente van a cortar las estaciones de servicio donde se carga GNC o absolutamente todas? Aquellas donde no hay GNC también. Bien. ¿Las estaciones de servicio que ustedes van a bloquear solo son las de GNC o también las que tienen nafta? Vamos a bloquear todas las que podamos. Todas las que podamos va a ser bloqueadas. ¿Sí? Todas las que puedan serán bloqueadas las estaciones de servicio. Perfecto. Y no hay horario de corte de esta medida, Marcelo. Así que, bueno, a partir de dentro de media hora, dijeron, a tener en cuenta esto. Y no saben cuándo va a terminar. Aquellas que deseen cargar antes. Claro, y no saben cuándo va a terminar. No, no, no tienen fecha de corte. Para cerrar, consultales sobre los precios, porque los precios varían. Hay un precio en Buenos Aires, con la nafta pasa lo mismo. Un precio en Buenos Aires y un precio en el interior o en las provincias. Depende la distancia de la provincia de Buenos Aires. Preguntales los precios del GNC acá. ¿Cuánto gastan ellos por día aproximadamente? Seguro. Bueno, ¿cuál es el valor del gas aquí? Porque hay diferencias con respecto a Buenos Aires. ¿Y cuánto es lo que ustedes gastan en el día? Como para que esto... Acá llenar un tacho de gas. Uno llena 450, 500 pesos un tacho de gas. ¿Cuánto te dura eso? Y eso te dura 70 kilómetros. Acá lo que cargas el gas son 70 kilómetros en que andas aquí nada más. Y vos salís de acá, saliendo para afuera, por ejemplo, para el sur, es más caro el gas. Todo es más caro. ¿Por qué la diferencia? Por acá está 40 pesos el gas. En el sur está 60, 65 pesos el gas. Tiene mucha diferencia. ¿Y en Buenos Aires cuánto está? 40 creo que está también. Mirá la diferencia que tenemos en Buenos Aires. ¿Cuánto en Buenos Aires? 21 o 24 pesos, me dicen acá. Bueno, mucha diferencia, sí. Exactamente. 21 o 24 pesos te da la diferencia en Buenos Aires. Pero no solamente es que están todos lados. En todas las provincias está el gas caro. Santiago, el gas, por el que vos vas a cargar un gas, te están cobrando 70 mangos, 80 mangos, el cúbico de gas. Bueno. ¿Entendés? Y eso es, bueno, obviamente no es redituable, claramente, por eso están aquí. Pero digo, ¿cuánto es lo que le ganan al gas, digamos, ustedes haciendo los viajes? ¿Es poco ya con estos aumentos? Y es poco, es poco. Porque nosotros para llenar un tacho de gas son 500 pesos. Y si 500 pesos vos cargas ahora, al poner al mediodía, 11, 12 de mediodía, tenés que volver a cargar otros 500 pesos más de gas. Bien. No te alcanza. Son 70 kilómetros que nosotros andamos laburando. ¿Entendés? Bien, se entendió. Bueno, Marcelo, ahí está entonces la palabra de los choferes que están... Sí, es difícil. Es como todo, ¿no? Esta cuestión de legitimamos, por supuesto, la protesta, es necesario para ellos y demás. Claro. Pero bueno, exactamente también está del otro lado la gente que... Sí, y él dice, lo hacemos por todo, pero bueno, seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. No más allá de que nos perjudica a todos, es verdad, aquellos que tienen gas sobre todo. El aumento del gas, el aumento de la nasta, de todos los productos, eso está muy claro. Lu, para cerrar, ¿tenés idea de cuántos taxistas hay ahí, más o menos, cuántos autos? ¿Tenés una idea de eso? Bueno, en este momento, más o menos, debe haber, ¿cuántos autos aquí? ¿40 autos? 21 taxis están aquí reunidos. Perfecto. Y hay otra parte más que están reuniendo los muchachos, para que empecemos el corte. Lo que sí ya han empezado los muchachos de Autos Rural a cortar. Ya están cortados los chicos de Autos Rural. Aquí, aquí precisamente, dicen, hay 21 móviles, aquí. Sí, pero ya hay moviéndose algunos, y están llegando otros, Marcelo. Quedó clarito. Luciana, muchísimas gracias. Completo el informe. Enseguida nos reencontramos con un nuevo móvil. Bueno.